Chas, mi nombre es Chas y nos estamos invitando a un lindo video precioso, amoroso, que como estamos siendo en grupo, vamos a estar muy cuquis, muy modernos, todos divinos, todos un grupo de 5, pero pueden venir más, o sea, divinos, vamos a ir a ver unos pinches fantasmas que son la otra onda, los güeyes vienen de otro mundo, son chingones, que tal chicos, los invito, vamos, no, hay cosas. Chas, mi nombre es Chas. Chas, mi nombre es Chas. Chas, mi nombre es Chas. Exploradores, excelente noche Esta es nuestra segunda incursión al Panteón Dolores Ahora si, venimos todo el equipo Ahorita a nuestro amigo Huracán Ya se le pasaron los cólicos Y aquí lo tenemos de este lado Muy buenas noches Este video, así como en aquella ocasión Fue dedicado hacia mi persona Les agradezco públicamente Esta vez se lo dedico yo a la jefa Que por eso fue que tuvimos las complicaciones Para estar con ustedes, pero aquí andamos Buenas noches Saludos jefa Tornado Acá tenemos al Tartaro Diciendo estupideces como toda la vida Pues es que los tengo que hacer reír Porque estos chavos van muy serios Y están bien Por no decir otras cosas feas Este, un saludo a la mamá de Huracán Y pues con todo y para todos ustedes Exactamente Y de este lado tenemos al Arkham Que paso banda, banda Como andamos Y ahora si venimos con todas las pilas del mundo No, no es cierto Nos faltaron las doble A Pero ahí vamos Ahora si vamos a tratar de ser un poco más dinámico Esperemos que se vea un poquito más Y que tal, me dejes de deslumbrar Porque ya no veo nada del camino Pero aquí andamos banda Gracias, síganos hoy en el canal Y de este lado tenemos a Fresh Que onda chicos, buenas noches Saludos, los vemos en un ratito Vientos, préstame la lamparita por favor Y pues noche de luna nueva Noche de luna nueva Va a haber energías a lo bestia Ahorita nuestro amigo Huracán Va a hacer unas cuantas invocaciones Allá adentro Entonces a ver que tal nos va esta noche Segunda parte del Panteón Dolores Nos vemos en un ratito por allá adentro Aquí Todavía se ven algunas tumbas Como tal Pero En un momento más vamos a pasar Ya no existen Ante las leyes de sanidad Y sobre todo las leyes de seguridad Como para tener una cosa común Se habla de que hay más de 40 mil cuerpos A mí se me hace una cifra absurda Siendo que el Panteón Siendo que Ha inaugurado en 1847 Pues bueno 1874 Disculpen el error Pero Buenas noches Oscar Parra El nombre del Panteón El nombre del Panteón proviene de La primera persona que estuvo Sepultada en este Panteón Que ahora Nos data de una cadena Funeraria bastante famosa Algo como de un gallo Por ahí No voy a mencionar nombres No quiero comerciales como tal Pero Un gallo y un oso Exactamente Y la señora Dolores Fue la primera persona La señora Dolores Fue la primera persona Que estuvo Sepultada en este Panteón Que perteneció a un ingles Pero que después se le vendió Al gobierno de la ciudad de México Todavía no era ciudad de México Simplemente era la ciudad de México Bueno era México como tal Y Fue que se abrió El más amplio de Latinoamérica Si así lo querían saber Sí Actualmente es el más amplio de Latinoamérica 240 hectáreas 700 700 700 mil tumbas Con 5 niveles cada una Saben la cantidad de gente que hay aquí adentro La energía Ya tuve yo un pequeño contacto Vamos a ver Que sucede Ok Eso Y Llegamos a la primera fosa común Esta señores Es una fosa común Allá más adelante Hay este Del Panteón Dolores Ok Esta no es como para Muestra Ajá Esas fosas Es como para la metida Llegamos a las primeras fosas Ya estamos aquí Ahorita lo van a apreciar Ya con más luz Aquí está Miren Estas son las primeras fosas Que vamos a encontrar En esta noche Hay más más adelante No son muchas tal vez No les voy a mentir No no hombre Tenemos decenas tampoco Pero esta es una de las primeras Que vamos a apreciar Esta como tal No la vamos a tocar No la vamos a abrir Esto se ve medio complicado Allá más adelante Hay este Unas que están Creo yo más accesibles Ok Sale Esta nada más es como para Muestra de De lo que hay Exactamente Este Pues si Banda Me voy a sacar un poco No voy a pisar Porque Obviamente esto está Muy indeleble Pero si vean Banda Vean Vean lo que pasa O sea Párate aquí Y te unes al cadáver Que está allá abajo Sale Entonces No es mi intención Acabar allá abajo Banda Nos alejamos un poquito De aquí Repito Esta es una de las primeras Fosas comunes Que vamos a encontrar A lo largo del camino Aquí adelante Todavía tenemos otras más Yo este Pues recomiendo Que vamos a seguir Continuar el camino Más adelante Porque allá adelante Si queremos Destapar Este Unas que están Más accesibles Para ver cómo está El odor El odor va a estar Muy canijo Es de los abiertos De una vez Moviendo la lámina Que tapa eso Ya con eso Tenemos para Para Sí Para empezar Como que a querer vomitar Entonces este Vamos a seguir El recorrido ¿No? Legión Nos movemos Digo Esta es una de las primeras Pero vamos a buscar Una más accesible Banda Vamos a esperar El equipo Ellos tienen Un poquito más De iluminación Y me hacen La vida más fácil Por ahí vamos a escuchar Las palabras De Brech Es un poco difícil Poder ahorita Hablar fuerte Porque Digo La verdad es que No la verdad es que No me vean todos Porque no sé qué decir Chicos Bueno se puso un poquito nerviosa Brech Suele pasar con ella No se preocupen Banda Este Pero bueno Vamos a hacer un pequeño recorrido Con Legión acá Él está Alumbrando un poquito más Una que está destapada Como tal pues no hay mucho que ver Échame ¿Dónde está la luz acá Legión? No No hay mucho Hacia allá abajo Esto así ya tiene Paz Y ya No tiene nada Como Fuera de lo normal De lo común Según datos de Huracán Se dice que hay cerca de 40 mil cuerpos En este panteón Incluyendo Los que están Dentro de las fosas comunes Entonces Pues quién sabe Cuánta gente Hay aquí enterrada Gente Sin familia Gente desconocida Gente que no La reclamó Su familia Quién sabe ¿No? Quién sabe cómo terminaron Aquí Ahí estaban las palabras De Legión Interesantes datos Los que nos están aventando Nuestros compañeros En esta noche No voy a ofender Yo respeto Todas las religiones Pero estamos aquí Yo sé que lo oíste Yo sé que lo oíste Y sí Ya no estamos Son los niños Esperemos dentro de la grabación Puedan ver algo ¿De verdad te escuchaste? Sí Yo también lo escuché Estoy súper mega susceptible Porque ya hubo contacto físico ¿Ustedes se escucharon? No No Se escuchó alguien Detrás de nosotros hablando Detrás de Breach Así como diciendo No es cierto Sí, te lo juro Ok Por eso yo nada más No voy a verte Palabras de Huracán Y de Breach Ya están sintiendo algo Si es obvio Estamos en un panteón Estamos en una tierra Este Abandonados Yo lo vamos Vamos a tocar A ver ¿Qué pasa? No, no levantes Espera ¿Quién trae el otro guante? Yo Préstalo al huracán Porque es lámina Está ahí Ayúdame Dios mío Perdón Dale Pero pónganse Agua, agua Estás pisando la puerta Yo no tengo cubrebocas Sí, como no te di cubrebocas No, aquí tengo Pero no me lo apuestas Ah Pónganse Lo que puede que haya Quítenme esa de allá Quítenme esa de allá Por favor No vais a pisar la lámina Vamos a abrir Sí, sí De mí No, de él Se vieron pasar Es normal, es normal No se espanten, banda No se espanten Aquí Eso va a ser El pan de cada día ¿Sale? Ten cuidado Porque hay caras de niño Sí Y por eso traemos guante Ya te pusiste guante Vale, con esa Vamos a abrir Lo que es más Está tapada Está tapada Esta no tiene No tiene chiste Nosotros vimos por allá Algunas que sí estaban destapadas Ahí hay un hormiguero Ahí hay un hormiguero No se acerquen Sí, no Aguas con esto Porque No, man Al tiro No, esta no tiene chiste Vamos a regresar a su lugar Abajo de aquella No se alcanza presión nada Es lo mismo Vamos a regresarla Ahí estamos bien chiste Estamos haciendo nuestro camino Síganos Recuerden, recuerden Síganos en nuestra página De YouTube Legión Exploration Estamos haciendo demasiado ruido ¿Quién trae este? ¿Mi directo? Toma, toma Bueno, banda ¿Ya escucharon por ahí? Sí, sí, no te preocupes Por la luz, hermano Por la luz No te preocupes Mira, ya, ya, ya Ya este En la transmisión de Breach Ya nos informaron Ya se alcanzaron a ver cosas Que no están en este plano No estamos inventando Ya por ahí la gente Son comentarios Que nos brinde la banda Este No se espanten, banda No nos sugestionen en primera Porque nosotros estamos aquí No se sugestionen ustedes Vamos a echarle ganas Es normal ¿Sale? Vamos adelante Vamos a hacer lo que venimos a hacer Todavía nos falta mucho recorrido ¿Sale? Ánimo Vamos a echarle ganas Ya como pueden ver La tensión en el equipo Ya empieza a subir, banda Pero no No, no Todo para adelante Nada para atrás Cintia, muy buenas noches Gracias por acompañarme Esta noche Si gustan Estamos a punto de llegar Al área de Fosa Común Dentro del Panteón de Dolores Y pues ya nos tocó ver Varias cosas aquí Con mi queridísima Breach Ya tuvimos En su transmisión Tuvimos un poquito Bueno, estoy en Dolores Mi querida Sin Tanto tiempo Esta vez sí pudimos Entrar Con todo el respeto Con todo el respeto Que se puede Pero estamos tratando de Bueno, me parece que No vamos a poder abrir Esta cosa Al igual Estamos tratando Muy buenas noches Estamos tratando de Con todo el respeto Encontrar Algo un poquito Más fuerte Por favor Compartan 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 Esta transmisión Toda la transmisión Completa Se va a dar En nuestro canal De YouTube Ya saben Suscríbanse Todo ese movimiento No se va a ver Un poquito Es un Un pequeño comercial Ah, ya la encontré Luz negra Ey, legión Parón Encontré la luz negra Güey La luz negra Ya la tenemos Para Anda Voy a apagar un poquito La luz de Joder Ahí está Fuera luz Fuera luz Fuera luz Si hay marcas Mira Allí Por acá Cabrón No hay napisores Todo esto Se vean rico Ok Qué bonito Que tenemos Luz negra Qué bonito Ahí Allí hay Una mancha ¿Dónde? En eso blanco Se dio Ah, es que lo vi Con el teléfono No me olvidaba Jajaja Esto es burrito No sé Pero sí se oyó Yo también Oye una parte ¿Es que sí? Sí Vamos a darle La luz normal La luz normal La luz negra Revisamos En realidad La mía Regularmente No siempre Como Le estás aventando el agua Le estás aventando el agua Le estás aventando el agua ¿Ya no? Ah, no, legión No pima nada Están tapadas Hay algunas que sí Se acaban en un hidrógeno Un hidrógeno A esta casa ¿Se acuerda? El ronco Lo falta de iluminación Señores A pesar de que hoy Tenemos muchísima más iluminación En verdad Esta lámpara Está increíble Ya me enamore Ay, cásate con ella Pues Tenemos una amplitud Bastante 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 Basta Acá hay más guantes Esto se supone Que eran las Supuestas tomas De agua Que tenían que tener Como para que la gente Pudiera ponerle Al enfloramiento Y demás Cosa que está Horrible Está en estado Catastórfico Los engachos Espérenme Que me voy a amarrar La agujeta ¿Quién me ayuda? Date Este Pues estamos entrando A la zona de panaderos El lote de panaderos El legendario El lote de panaderos Date Date ¿Listos? ¿Ah? No Ay, güey No mames La dichosa zona de panaderos Ven, préstame la batería Ok Ok Vamos a A cualquier de cámara A ver si te lo tengo Vamos a Vamos a Zona de panaderos Voy a quitar Tantito la cámara Para que puedan apreciar Lo que hay aquí adentro Si, de este lado se ve hacia abajo Y De aquel lado hasta la otra Si, ya Una planta ¿Quién trae la cámara ¿Quién trae? ¿Quién trae? ¿Quién trae? Ah, yo no trae ¿A quién se la ve? Vamos a quitar de nuevo la cámara Es una cripta Sí, ya se alcanzan a apreciar Ojalá pueden alcanzar a apreciar Sí, ya se alcanzan a apreciar Sí, ya se alcanzan a apreciar Ahorita actualmente ya no se utiliza Tengo muy poco de batería Ya se cortó la fruta No importa ¿Tienes tu batería que se acusara? No, tengo el 1% Y estamos entrando a la zona más profunda De la zona de panaderos He visto varios videos de varios exploradores Que han venido a buscar esta zona Está extraño porque esta zona en este momento estaba totalmente abierta Aquí está Penemérita Sociedad de Unión y Amistad El ramo panadero Es un osario Con forma De Hornos Hornos de panadería Antiguos, obviamente Se escuchan un chingo de cosas aquí Fue yo, fue yo, fue yo ¿Nada por qué poder abrirla? No ¿Puedo ver cómo está? Vamos a entrar acá Tocar un poquito Se quita con la mano a la cámara Ahí está Mientras Vamos a continuar No, no, no No, no, me cesa la jalas y ya ¿Vas a ver, dale? No, no se hagan Voy a pagar No, voy a hacer un cagadero Es que está pesada, está recargada Está muy cabrón Me necesitarías una barreta para levantarla Claro, ¿qué les decía una barreta? ¿Alguien me alimbra? Eso ¿Qué planeas? ¿Abre? ¿Abre? ¿Por qué está mal al mover así? La puerta abre hacia adentro No 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 No, abre hacia afuera Si, los dos agres están aquí Bueno, ok, entonces Si tiene No No No, pues si se quitan, gracias Hay ropa Hay ropa como si la gente le diera Oye, escucho pasos acá atrás Pero Pero es que Aquí hay muchos A ver, denme chanda A ver, denme chanda ¿Qué es esto? Qué chingados Pues esto ni siquiera es una tumba Ni siquiera es un osario No sé, no sé, güey Esto está raro Ok Sí, totalmente Aquí hay vivos Ay, gomas ¿Cómo están prendidos? Sí Ya están grabando, ¿verdad? Está grabando ¿Sí? Espera Padre eterno amor Señor de las tinieblas Padre mío Lucifer Ven a mí Esta noche vengo por ti Esta noche vengo por mí Lucifer, padre mío Tengo que de la manera más solemne Protege a mis hermanos Como todos nos protegemos En fin Invocos actiles De luz y en fin Invocos actiles De luz y en fin Invocos actiles Inferno y lucides Lucifer y yutis invocos Lucifer y yutis invocos Lucifer y yutis invocos Y muevanse Porque ya se mueve todo Hay una brisa que viene de este lado Sí, muevanse Se mueve todo Ok No se separen entonces Todos juntos Saliendo de la puerta Apagamos luces otra vez Aquí se mueve todo La brisa Bien Sí Yo voy a ver Precisamente Cuando ya Todo esta zona ha dicho De el cara En el capo Sí, pero me lo hicieron Del huynito De losario ¿No? Sí De losario que no es un osario Es una casa Ya, güey Ok, les vuelvo a contar Ahorita que estamos a oscuras Cuando entramos Por la parte donde entramos Que era un hoyo pequeñito en una reja Había personas dentro de un osario Dentro de una cripta pequeña Se escuchaban voces, se escuchaban que estaban No sé, como rezando Algo Pasamos justo al lado de ellos Entonces ahorita Vamos de regreso, vamos de salida Tenemos que pasar A huevo por donde están ellos Entonces pues más adelante en el video verán que onda Había alguien dormido ahí ¿Si lo viste? Había alguien dormido ahí Estaban dormidos Estaban dormidos Así cuidan las veladuras ¿Estás bien, güey? Te ves bien podrido Pues concluyendo, exploradores Una experiencia extraña Una experiencia fuerte Una exploración difícil Se sentían presencias muy raras Incluso Nuestro ánimo Incluso nuestra fuerza física Vaya por así decirlo Se mermó totalmente Venimos todos agotados Como les digo Emocional y físicamente Y pues está difícil Incluso la zona de panaderos Que es la zona como más inaccesible Vaya Dentro de todos los youtubers Es como Como lo más difícil Incluso muchos han tratado de entrar de día Y no lo han logrado Entonces les traemos un muy buen material Vale la pena el cansancio Y pues vamos a ver Que concluyen todos los demás ¿Vale? Tartaro Gente ¿Cómo están? Pues aquí no llegando de la exploración La verdad se sintió mucha la emoción Es una adrenalina muy padre Entramos a lugares hasta el fondo Hasta donde sea Por traerles lo mejor Y sin problema Pudimos entrar Ya lo vieron en el video Como muchos Bueno Su percepción Vieron algunas Algunas cosas Siempre vamos a estar haciendo lo mejor Y vamos a darle Todo por ustedes Es igual Esta fue la La exploración En la que sentí más emoción Más adrenalina Me gustó bastante Pues ya saben ¿No? Suscríbanse Denle like Compártanlo Y activen la campanita Cualquier comentario Que nos quieran hacer En la En la caja de sugerencias Lo pueden hacer Bien Brech ¿Qué onda chicos? Buenas noches Híjole pues Para mí fue una Exploración un tanto difícil Entre algo Sugestionada Porque Digo Había tenido Un sueño muy raro Justamente En el momento En el momento en el que Hacemos la invocación Creo que ustedes lo van a ver En el material En el momento en el que Ustedes se suscriban Yo creo que En el momento en el que Se hace la invocación Esta Ya lo había soñado Ya lo había yo visto Entonces Entré más Sugestionada Entré como Como ¿Cómo les diré? Pues un tanto Con miedo ¿No? Pero al final Bueno Estamos aquí Todo salió perfecto Y Nos vemos en la siguiente Exploración chicos Arkham Banda Comunidad de Legión Este Como pueden ver Ya veo Este Mucho muy mermado Este En cuanto a ánimo En cuanto a energía Este Habemos aquí Siento que dos personas Que son Más susceptibles Este Huracán Porque el conocimiento Que tiene Y todo el ambiente En el que está desenvuelto Yo siento que Desde hace mucho tiempo Soy un poco Este O por no decir Bastante perceptivo Ya desde la vez pasada Les comentaba que ya Ya sentía Este Por ahí algunas energías El día de hoy Sentí mucho más Este Esa es una Otra Por la cuestión De la sugestividad Con la que ya habíamos Entrado Por la cuestión Que nos había platicado Brech Pero al final de cuentas Pues aquí estamos ¿No? Ya estamos afuera Este Al que no le iba a ir mejor Era a mí Pero pues ya estamos A este lado ¿No? Entonces pues No queda otra más Que pues gracias A agradecer a la gente Que nos acompañó En esta transmisión Agradecer a la gente Que nos puede estar Viendo en este material Y pues Ahí estamos En la próxima Cualquier sugerencia Déjanos en la cajita De comentarios Y estamos a sus órdenes Banda Muchas gracias Bien Huracán ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues bueno Fue una exploración Bastante pesada Energéticamente Traemos una carga Horrible 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 Pero todo esto Lo hacemos por ustedes Y sin duda alguna Tengo que agradecer Al señor Luis Fernando Mercado Anaya Nos pasó un dato Bastante interesante Entramos a esa zona Donde ni de día Ni de día Entra la gente A veces Ni de los mismos Cuidadores Tenemos algunos datos Que contarles Todos estos datos Pues ya los están viendo En la parte De la descripción Cualquier cosa Déjenlo en la caja De comentarios Estamos a sus órdenes Pero sin duda alguna Cabe mencionar Que fue un lugar Bastante bueno Yo me sentía Como en casa Pero también en casa Llega a haber Muchas complicaciones La energía fue tal Que pude En cierta forma Contagiarlos De toda esa Adrenalina Que había Alrededor de Por el simple hecho De tener el conocimiento Acerca de Y el ser Tanto susceptible A todo esto Sé que el escepticismo A nivel global Existe Pero esperemos Que de esta manera Se convenzan De que La energía es energía Y hasta con la alergia De la palabra Tenemos el poder De hacer muchísimas cosas El que hagamos invocación El que tratemos De mover energías Es precisamente Estamos arriesgando Nuestra integridad física Y hasta emocional Pero es para llevarles Un material documentativo Totalmente bueno Y Atacar esta parte De La parte paranormal Que Es algo que nos habían sugerido Que queremos Seguirle dando Seguimiento Sin duda alguna Fue Una exploración Bastante buena Todo esto Lo hacemos Por ustedes Por el amor Que tenemos Hacia nuestras Ruinas Urbanas Que es lo que tenemos Y sobre todo Estos lugares Como son los Camposantos El Panteón de Dolores Es el panteón Más grande A nivel latinoamerica Lo repito Lo acaban de ver En el video Pero es importante Repetirlo El más grande Nivel latinoamerica Son 240 Hectarias De terreno Es un terreno Bastante difícil Porque estamos Prácticamente En la zona más alta De la ciudad Pero sin duda alguna Fue una experiencia Bastante buena Espero poder Contribuirles Con todo lo que sé Acerca de Y pues que les haya gustado Suscríbanse Activen la campanita Y cualquier cosa La caja de comentarios Nos pueden dejar Todos Todas sus sugerencias Todo lo que piensen Acerca de Y espero también Puedan ver Lo que vimos nosotros El mejor obturador Que tenemos en la vida Siempre Siempre van a ser Nuestras pupilas Así es que esperemos Que todo lo que nosotros Captamos Con este obturador Lo lleguen a ver Dentro de Nosotros somos legión Nos vemos en la próxima Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias